Vamos a hacer un pollo a la romana. Pollo a la romana. ¿Y cómo qué ingredientes necesitan las señoras que nos están viendo en casita? Bueno, primero pollo. Nosotros vamos a usar pechuga de pollo. Tenemos harina. A esta harina nosotros le pusimos un poco de sal y pimienta. Y con razón no se ve tan blanquita. No se ve tan blanquita, exactamente. Tiene sal y pimienta blanca. Tenemos ajo, cebolla, shallots, chubitas candray. A ver, explícame, ¿qué es eso? Los shallots es de la familia de las cebollitas. Y es un poquito más dulce, es como moradita. ¿Pero es chiquita o del mismo tamaño? Es muy chiquitita, chiquitita. Del tamaño de una cabecita de ajo. ¿Y esos dónde los consiguen? Ya los venden en cualquier super. Ok, eso dice. Y luego yo no encuentro las cosas con el chef Oliver Gatica. Pero a ver, ¿qué más? ¿Shallot? Shallots. Shallots. O shallotas, shallotas también les llaman, ¿no? Ok. Cebollita candray, zanahorias, tenemos caldo de pollo, brandy, vino blanco, maicena, sal, pimienta, unos champiñones, hierbas de Provenza, serran jamón serrano y un chorrito de aceite. ¿Y hierbas de Provenza? Es una mezcla. Ah, ok. Es una mezcla. ¿De todas las hierbas finas? De hierbas finas. Si no tiene hierbas finas, bueno, lo que puede hacer es poner un poquito de orégano, de albahaca, perejil, funciona. Bueno, y este pollo, si no le gusta, sí lo alegran, ¿no? Sí. Con tanto licor aquí que tenemos. Sí, de que sal, sale. De que sale, sale. Muy bien, Cher. ¿Qué te parece si empezamos a preparar? Claro. Vamos a poner un poquito de aceite de olivo en el sartén para que se vaya calentando eso. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es, la harina que tenemos nosotros con... Con sal, sal, pimienta, digamos. Con sal, pimienta, exactamente. La vamos a poner en un plato o en un bowl, como quiera. Y ahí vamos a pasar la pechuga. La vamos a enharinar. Por eso no le pongo sal, pimienta a la pechuga. O sea, le pueden poner también y pasarlo por harina es igual, ¿no? Ok. No importa el orden de los factores, no altera el producto. No, aquí no pasa nada. No pasa nada. Entonces ya lo podemos arreglar. Igual que las matemáticas aquí. Bueno. Una vez que ya está, así no me paso de la sal. Ok. Porque nada más es lo que se le pega a la harina. Ah, muy bien. Porque si se la pones aparte, sí puedes concentrarla un poquito más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sellar esto. Lo vamos a poner ahí en el aceite, a que tenga color por los dos lados. Muy bien. ¿Tiene que ser como que precisamente pechuga o puede ser pierna, muslo? No, puede ser pierna, muslo. Preferentemente si lo pueden deshuesar o pedir deshuesado. El muslo es mucho más jugoso. No se va a resecar. Y para presentación la pechuga así completa se ve muy bien, ¿verdad? Claro, además ahorita la vamos a rebanar y la vamos a presentar. Ah, muy bien. Bueno, tenemos el filetito, la parte que viene abajo de la pechuguita. Ese es para el chef para que hagan las pruebas. Muy bien. Si está bien, si está sabroso. ¿No? Es su porción nada más. Sí, nada más se queda aquí para los señores de la cámara. Es el que vamos a probar aquí. ¿No? Bueno, mientras sucede eso, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos una charolita para el horno. Muy bien. ¿Verdad? Vamos a poner un poquito de aceite que nos resta. Ajá. Ahí, ok. Vamos a colocar ajo. Ajo picadito. Una cuchara de ajo. Depende del número de pechugas. Esa cantidad que tienen les va a alcanzar como para cuatro. Le vamos a poner cebollita. Ahí perfectamente. Los shallots. Los famosos shallots. Así es. A veces dicen que sustituyan la mitad por cebolla y ajo, pero eso no funciona así como tal. Es un sabor especial. Vamos a poner la cebollita cambray. Que le da muy buena presentación a cebollita cambray siempre, ¿no? Vamos a poner las zanahorias, ¿verdad? Ya llevamos todos estos juntitos y lo vamos a espolvorear con un poco de maicena. Mira. Y eso es, por favor, para que se espese. No, esto nos va a ayudar para que se espese y obtengamos la salsa después de que la saquemos del horno. Muy bien. O sea, que el juguito, lo que pasa es que se espesa, no queda tan líquido. Muy bien, qué rico. Bueno, Luis nos va a poner nuestra pechuga de pollo acá, en la parte de arriba. Una vez que tiene nada más colorcito. Sí, no importa que no esté bien cocida de adentro, es lo que entiendo, ¿verdad? No, no importa, del centro está cruda. Está cruda. Exactamente. Ya lo sabemos, nada más es para que agarre color. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá en este aceite que nos quedó? Vamos a agregar un poquito de brandy. Y lo van a dejar reducir. Que reduzca. Si tiene flamo en su cocina, lo puede prender. Hay que tener cuidado para que no vaya a quemarse uno, ¿verdad? Que empiece a reducir eso. Vamos a agregar el vino. Vino blanco. Vino blanco. Y una vez que ya se bajó la temperatura, eso nosotros le estamos recolectando el sabor del pollo que se quedó ahí. Por eso así. Y se lo vamos a poner aquí encima del pollo. Todo, 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 todo. Qué rico, qué rico se ve esto. Gracias. Vamos a rellenar con caldo de pollo. Ahora entiendo, porque sí queda algo líquido. Claro. Por eso es una maicena. Vamos a poner un poco de sal, un poquito de pimienta. Si ya lo tiene calculado, lo puede hacer luego, luego. Y si no, pues regresando, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a poner los champiñones encima, así completitos. El jamón serrano. En lugar de jamón serrano podría ser tocino. Podría ser tocino. Sí. Sí, podría ser tocino. Lo tengamos más en casa. Aunque variamos la receta, sí podríamos hacerlo. Y además es mucho más económico, ¿no? Sí, claro. Y vamos a espolvorear nuestras hierbas de Provence. Qué rico se ve esto. Qué rico, rico. Y bueno, Luis nos va a ayudar y eso lo vamos a meter en el horno. Muy bien. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Y vamos a cocinarlo por espacio aproximadamente unos 20 minutos. Claro que sí. Ya vamos a terminar esta receta porque yo ya estoy impaciente de probar este rico pollo romano. Pollo a la romana. Ah, pollo a la romana. Y pues bueno, ya salió del horno, ¿verdad? Para todos aquellos, llámenos al 3030229 por si se perdieron algo de la receta que vimos en el bloque anterior. No se preocupen porque aquí les podemos dar toda la información o por YouTube pueden ver esta receta, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y qué te parece si le continuamos? Bueno, lo que hicimos fue nosotros terminar el pollo en el horno. Ya pasaron 20, 25 minutos. 25 minutos en la magia de la televisión. Ponemos nuestro pollo en una tabla y todo lo que teníamos de base, ¿se acuerdan? Cuando lo metimos al horno, lo sacamos y nosotros lo pusimos en el platito nada más, ¿verdad? Puede ir junto, eso nada más es por presentación. Pero realmente pues se sirve completito, ¿no? Y bueno, vamos a rebonar nuestro pollito. Está muy tiernito, no se reseca la pechuga. Si lo hacen con muslo, pues menos se va a deshacer. Claro. Quedó muy jugosa, ¿eh? Se ve muy jugosa. Bueno, este lo vamos a colocar aquí. En el centro de nuestro platito. No le doy una forma específica, lo podemos... Como torre, a ver si le sale. Luego no me sale, como no estudié arquitectura en estas cosas. No importa, pero mira, ahí está. Usamos luego esas partes de las bellas artes para formar nuestros platos. Claro. Sí, tendemos nosotros a extender en el plato, ¿no? Pero es como, se ve más bonito así. Bueno, vamos a pedirle a Luis que nos retire este. Bueno, terminamos de montar el plato. Claro, es muy fácil ya nada más porque ya tenemos la salsa. Recuerde que le pusimos eso de maicena. Claro. Y lo único que vamos a hacer es bañar nuestro pollito. Qué rico. Con nuestra salsa. Eso le va a dar brillo, le va a dar sabor. Bueno, y mientras seguimos montando esto, cuéntanos. Porque a mí, yo ahorita que ya traigo la filipina, a mí ya se me antojó estudiar para chef. ¿Cómo le puedo hacer? A ver, ¿con quién me contacto ahí en Internacional? ¿Qué? ¿Qué?